Andrés Manuel López Obrador Y si estoy en posibilidades de maldarlo Conocido como Lord Lomas, este vecino de las Lomas de Chapultepec Salió de sus casillas y fue directo contra el presidente y la cuarta transformación En redes sociales se viralizó un video de un sujeto que se hace llamar Julio César Campos No se contuvo y se lanzó contra la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador Este video fue grabado en una de las zonas con más estatus social y económico de la Ciudad de México Donde esta persona se ve que está en estado inconveniente Y se encuentra discutiendo con dos mujeres Ya que hacen referencia que las estaba corriendo del lugar Lanzando insultos clasistas donde comenta que es millonario Identificándose el mismo como Julio César Campos Quesada Insultó al presidente diciéndole gato, anciano, analfabeta, no sabe hablar y es moreno Hola buenas tardes, yo soy Julio César Campos Quesada RFC CAC 4C 2373 Me super zurra el gato, anciano, analfabeta de Andrés Manuel López Obrador Me super caga Y si estoy en posibilidades de matar al gato Firmado Julio César Campos Quesada Pero también dígale lo que nos está diciendo Dígale lo que nos está corriendo aquí de la colonia Como ahorita nos dijo que nos mandó, nosotros vamos a ver Dígale lo que no tiene miedo Dígale lo que nos está corriendo que somos pinches perros de aquí Totalmente Dígalo Aquí en las lomas de Chapultepec Dígalo Se lo digo Por eso pues quiero que me lo repita Pinche Andrés Manuel me vale la mierda y lo vamos a cagrear No, pero también está diciendo de nosotros, ¿no? Ahorita nos está diciendo que nos paramos a la mierda Entonces Y vamos viendo En las lomas Aquí no domina el pan Ni el PRI Porque me caga el PRI y el pan Pero jamás en mi vida Voy a dejar que ese miserable anciano estúpido Analfabeta Que no sabe ni hablar Venga, mire Entonces a mí Te lo digo en serio, mira Aquí está en mi cámara Julio César Campos Que sabe Pinche Andrés Manuel Me pelas la mierda Y te voy a chingar, güey Pinche gato, cabrón Andrés Manuel es un gato ¿Se me entiende? Es un sirviente de la nación Y es un pinche güey feo Moreno Culero Al final Comenta que se iba a unir Con el periodista Carlos Loret de Mola Para destruir Al presidente de México Te estoy grabando Pero no me voy a hacer que es tanto Voy a trabajar Voy a trabajar con Loret de Mola Que bueno Para destruirte Pinche gato de mierda Dime ¿Qué opinas sobre esto? Mi nombre es Bernardo Martín Comenta Dale like Y suscríbete Hasta pronto Mola Mola Mola